Con motivo de celebrar el Día del Maestro, fue este miércoles a interior de la Plaza de Toros del Pinal, donde se reunieron cientos de docentes correspondientes a la región de Teciutlán, pero además para ser testigos de la ceremonia de entrega de reconocimientos por 20, 25, 35, 45 y 50 años de servicio, la cual estuvo encabezada por autoridades educativas y sindicales quienes refrendaron todo su apoyo hacia dicho gremio, según lo expresado en entrevista por el mismo dirigente de esta agrupación. Sí, claro, en primer lugar reconocer a las trabajadoras y los trabajadores de la educación porque se mantienen en el aula y en el aula están dando la mejor de las batallas, porque le estamos demostrando a los padres de familia, a la sociedad, a los medios de comunicación, que nosotros cumplimos con la tarea de educar, que se mantengan en el aula, que sigan entregando resultados porque lo hemos hecho, sigamos entregando resultados en la educación, que sigamos cuidando y queriendo y educando a nuestros educandos como nuestros hijos. Felicidades compañeras y compañeros trabajadores de la educación por esto, por el 15 de mayo, por el Día de las Madres y aunque sea un poco atrasado, felicidades a los niños por el 30 de abril. ¿El día de mañana se llevará a cabo un festejo a lo grande con todo el doctor de educación? Sí, año con año, durante la negociación salarial que tenemos con los gobiernos de los estados, no es una, perdón, no es una negociación salarial, sino es un reconocimiento al desempeño de las y los trabajadores de la educación. Hemos conquistado que el 15 de mayo se done un auto para cada una de nuestras regiones y se rifa entre los compañeros. Se le rifa también el gobierno del estado como reconocimiento a sus trabajadores, nos envía refrigeradores, pantallas, estufas, algunos obsequios más pequeños que el auto, pero pues los recibimos con mucho gusto. Y en todas las regiones, el día 13 y 14, uno de estos días, cada una de las regiones del estado, tenemos 19 regiones, estarán festejando a sus maestras y a sus maestros, a mis compañeras y compañeros trabajadores de la educación. Y en estos momentos nos encontramos en la Plaza de Toros, el Pinal, donde se han reunido cientos de docentes correspondientes a esta región de Teciutlán, donde se lleva a cabo esta ceremonia de entrega por 20, 25, 35, 45 y 50 años de servicio. Ojalá que los docentes se le estén pasando muy bien en este que están celebrando su día correspondiente al 15 de mayo, Día del Maestro. En ese sentido, el representante de la Casa 23 del CENTE exhorta a sus compañeros a seguir poniendo su mejor esfuerzo dentro de las aulas para seguir contribuyendo en la construcción de una mejor sociedad y de mejores personas que cuenten con los conocimientos y la educación necesaria para enfrentar los retos que exige la vida actual. Invitar a nuestros compañeros, invitar a nuestros compañeros que se diviertan, que disfruten este 15 de mayo, que lo pasen con la familia, que lo pasen conviviendo, pues sintiéndose bien. Fue así como los cientos de maestros reunidos a interior de la Plaza de Toros celebraron a lo grande, disfrutando de la compañía de familiares y amigos docentes, pero además teniendo la oportunidad de ganar algunos de los premios que fueron entregados por hechas autoridades, celebrando un año más al servicio de la educación. Con imágenes de Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.